Muy buenas chicos, bienvenidos a nuestro canal, mi pesapadre más de Slyther Y estamos aquí de vuelta, madre mía, intentando llegar al top 1 Bueno, si se puede, si no, pues máxima diversión, así que nada, vamos cogiendo puntos Ojalá que la palme este chaval, el grandote este Oye, puede ser que la palme Las probabilidades, mira, hay otro tío, madre mía Uff, 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 ¿qué está pasando aquí realmente? Vale, es que sabía que iba a palmar este chaval Vale tío, vale, no me lo puedo creer, a ver, a ver, a ver, no me lo puedo creer tío Que haya empezado tan mal tío Vale, 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 no, 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 no pasa nada, empezamos mal pero Vamos a recuperar bastante bien, vamos a ver, vamos a ver tío Es que de verdad, yo no me lo puedo creer tío, ¿cómo coño? Es que cogiendo puntos tío, siempre cogiendo lo más grande Hay que, tío, hay que tener cuidado siempre, madre mía, no hay que No hay que excesarse Vale, vale, vale ¿Cuántos puntitos? Pero es que no hay nadie en el mapa tío Esto es lo más extraño del mundo Te comí, vale Este tío que se había ido a tomar un café Se lo había olvidado por aquí Vale, a ver que Que la palma es grande este al final Vale, van a por mí, van a por mí No sé qué coño le pasa a la gente Pero es que me tiene mani ¿En serio? Me estás vacilando tío, me estás vacilando ¿Cómo coño llega ese tío? Pero justamente llega ese tío cruzando los puntitos Y yo no lo veo Vale, vale, a ver A ver tío, a ver, tengo que calmarme un poquito Porque tío, esto, esto es de puta pena un poquito Esto es de puta pena Porque cojones tío No me dejan coger ni un puntito y ya A la puta mierda que vas a la calle tío De verdad No sé qué está pasando Vale, vale, no pasa No, no pasa, no, no Ahora vamos a recuperar un poquito Vale Vale, ahí por mí puntitos ¿Se le ha liado el grande? No, no se le ha liado A uno más grande Que fuese más grande tío Pero de todas formas los bocos todos esos puntos Porque no me da tiempo Y viene otro Y se los come a todos Vale, perfecto este chaval Se ha dejado un montón de puntos por aquí Vale, 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 vale Un montón de puntitos tío Por aquí ¿Qué cojones se está pasando? Como Como haya un hacker tío Es que siempre hay hacks Gente que ponen Bots Por la sala Y entonces los va cogiendo Y en realidad es una puta mierda Bueno, tampoco Quiero deciros que Se me ha olvidado un poquito de jugar A este juego, ¿no? Ya no lo muevo como antes Antes estaba enganchadísimo Y ahora hace Yo qué sé tío Hace meses que no juego A este juego más Creo que sí Vale Vale Vale, vale, vale Tiene que palmar Alguno de aquí tío Algún grandote Tiene que palmarla Vamos Vamos chavales Vamos Me voy a concentrar Me voy a concentrar un poquito Cuidado Vale Estamos justo en el centro Aquí tenemos que ganar puntos Y es bastante raro Que no pillamos a nadie Dios Esto es muy raro Vale Hay un montón de gigantes tío Pero ¿Veis? Estos son bots Estos son bots Coño M Estás en toda la boca Le pone ahí Nombre de bots Vale La palmarla El gigante No me lo puedo creer Chavales No me lo puedo creer Me como el mundo Me como el mundo entero 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 Vale, vale, vale Vale, vale Esto es la hostia chavales Me acabo de comer No sé cuánto me acabo de comer Pero hay mucha peña Por aquí Por lo que veo yo Y a ver ¿Cuánto llevo? 4.000 de masa tío 4.700 de masas Así De la nada Me acabo de hacer Pero bueno Que puedo perder En cualquier momento En cualquier segundo Porque yo soy bastante noob Y lo pierdo todo Vamos a ver Vamos a dar unas vueltas Y vamos a pillar a alguien tío La madre que me parió La madre que me parió Y eso Que ha sido de la hostia Eso ha sido de la hostia Chavales De la muy buena hostia Vamos, vamos Tío A ver lo que llevo yo 6.000 Llevamos ya 6.000 de masa tío Ay vamos, vamos Con esto aguantamos Con esto aguantamos Uy 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 Puta Puta tío Madre mía ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Casi nos chocamos No sé quién Hubiera ganado Supongo que El que tiene más masa Gana Siempre que tiene más masa Gana tío Vale El chaval no sé dónde ha ido Vamos a dar la vuelta Estamos justo en el centro En la zona Peligrosa Que digamos Cogiendo masa tío Buah Dios tío Es que los chiquitines Te pillan enseguida Y yo para girar tío Yo para girar Nada tío Este es muy grande Esto 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 es muy grande Y yo Vale, vale, vale ¿Qué está pasando aquí? Que ha palmado todo el mundo Y yo no lo cojo nada Y el 4K viene Y me lo roba tío El 4K Me cago en tu Me cago en tu padre El 4K De mierda No, liada, 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 liada Casi chaval Casi la lio ahí Y pierdo la puta masa No, no, no Vale, vale, vale tío Vale No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que haya Ganado tanta masa Así por el morro Por el puto morro He ganado tanta masa Tío Mira, este negro El negro no se ve 10.000 Que estoy en el top 6 Que estoy Estoy en el top 6 No me lo puedo creer ¿Qué cojones? Al final por la tontería Llego al top 1 Desde cero Que no llego a mi vida Sí que he llegado Pero bueno No grabando Que es algo Obvio para mí Que nunca llegue En un sitio Grabando Pero bueno Esperemos que Bueno Pase algún milagro ¿No? La palma Alguno por aquí Algún gran dote Tío Vamos Mira, esos son bots Este también ¿Veis que pone Klee? No sé qué Madre mía tío La gente con los bots Como la palma Este gigante Tío Imaginaros Me llevo todo Y ya me pongo En el top 1 Me pongo en el top 1 Tranquilamente Es algo que no podrá hacer Porque Vale, vale No sé cómo vamos Por aquí Estamos super Lleados No me lo puedo creer No me lo puedo creer What the fuck Si soy más grande Tío Soy más grande Que él Chaval Soy más grande Que él Joder macho La de gente Que me ha comido Así por el morro Que eran Súper Súper grandes Tío Y yo soy grande Voy a por el pequeño Y me mata Pero qué cojones 10.000 de masa No acabo de ver En qué punto era En el sexto era A lo mejor He subido un poquito Pero no creo Algo imposible No, es que es que Algo imposible Tío Es que algo imposible Porque voy muy rápido Entonces me dio Así que no sé Si llegará algún día Al top 1 Pero bueno Ha sido una buena partida Tío Lo importante Es divertirse Así que nada chicos Bueno Espero que os haya gustado Este vídeo Comentadlo Un punto de suscripción Y nos vemos En el próximo Adiós Chao